Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Chuneo y estamos jugando a El Mago y La Babosa. Vaya tela. Este es un juego de plataforma y estrategia que va a salir en noviembre del 2020 y que vamos a poder probar un ratito aquí todos juntos en el canal porque hay una demo gratuita en Steam. Así que os voy a contar un poquito de qué va. Dice, juega como la babosa más rápida y ágil de la historia de los videojuegos y su inolvidable búsqueda con un mago lanzador de hechizos como compañero. Así que como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. Se ve que hay una especie de babosa aquí que se mueve con el Steam derecho. O sea, con el Steam izquierdo que diga y tira bola. Dice así como pequeñita, no sé. A ver, estaba aquí probando el tema de las opciones. Aquí en opciones la música la he quitado para evitar problemas de copyright. Se puede controlar con el mando de la Play 4. Puesto mando de la Play 4 parece que funciona. Aquí se puede cambiar la resolución. Pero esto no lo he tocado. El texto de velocidad normal. Esto no lo he tocado tampoco. Modo asistido. Invencible, saltos infinitos y disparos infinitos. Esto nada. A ver, aquí controles. A ver, aquí pone saltar. Entonces imagino que será la X, disparar con cuadrado, el dash con el círculo y triángulo. Ah, mira, te pone los controles de la Play 4 también. Entonces yo creo que ya está, ¿no? Entonces le doy para atrás, le doy a continuar. Moverse, saltar, círculos y opciones. Este sí te da la opción de mando de Play 4 y equipos también, ¿no? Pues entonces aquí pone nuevo juego. Pues venga, te tiro el nuevo juego. Sí, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Como digo, esto es más de contacto total. No sé cómo ir a esto. Así que a ver. Modo historia, modo arcade. Gameplay only, no historia. Modo historia. Bueno, le doy al modo historia, ¿no? Sí, total. Sí, nunca lo he jugado. No sé de qué va este mago y la babosa. No sé yo la historia que tendrá. Y si no, no lo entiende... Está en inglés, ¿no? Eso no me preocupa. Porque no, no me preocupa. No estoy preocupado. Ño, sí que está harto esto, tío. Parbaridad. Voy a tener que bajar el volumen a esto porque me va a quedar sordento total. A ver la intro. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Dice, presiona D en el stick. Que presione D. Presiona D en el stick. Si no me ha dejado hacer nada. Sale más murciélagos de eso. Presiona D en el stick para moverse. Ah, que me están disparando los tíos esos. Un juego de no sé qué. Pero si no me dejan vivir. Que presionara el stick izquierdo, pero no me dejaban hacer nada. Es una muchacha que se está escapando. No puedo disparar o algo. No, no me dejan vivir, tío. Me han disparado. Me han tirado. Me han derribado. Y sigue cayendo, ¿eh? Se mete en una especie de cúpula. ¿Y qué le va a pasar a la chavala, coño? Se está cayendo a la tierra. Aparece una bola de luz y se va a caer a la tierra. Acto 1, la pasión. La pasión. O el apasionado. La pasión. Coño. Ahí está la babosa. Y la han despertado de la sienta, ¿no? A ver. No me puedo mover. Ya sé que puedo mover. No. Sale de la cama. No sé qué. Ventilación apropiada. Los huevos no están fertilizados. Salir. Sí. Y sale la babosa de su casa. El valle de las berries. A ver. El valle de las berries. ¿Pero puedo coger esto? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Este bicho qué es? Es un berry, berry amigable. Por favor, no le hagas daño. Berry, berry, malo, berry. Sí, pero no tengo por qué hacer nada esto que es. Parece un símbolo de algo extraño. Un animal extraño. No tiene sangre. Cogerlo, sí. Parece un brazo. Presiona para abrir el inventario. Parece un brazo. Ítem. Several arms. ¿Dónde está la sangre? Es un brazo. Aquí hay otra berry. Es un berry. El víboro, carnívoro, saltar. Sí. Me puedo saltar con la babosa y me puedo disparar por ahí. Es una berry. Tu nombre es Curry. Sí. Es un berry. Tengo que saltar por aquí. He encontrado un brazo. Me está diciendo que la chavala se ha desmembrado. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí. La berry ahí asustada. Me ha salido como humo. ¿Sabes lo que te digo? A ver. Vamos a bajar. A ver qué le pasa a la chavala. No ha llegado el tiempo para mí. No sé qué es religioso. Es fantástico. ¿Y qué pasa? De cualquier manera, en buenos términos, ¿qué piensas hacer por un favor? He perdido a algunos de mis miembros. A ver, ¿qué es lo que quiere? Sí. Un brazo y una pierna. No sé qué es el resultado. ¿Podría encontrar... Ayudarme? Sí, hombre. Gracias, tío. Generalmente me ha salvado. Y volveré. Sí, pues ya tengo un brazo. No te la puedo dar. Ah. Tengo que volver cuando tenga la pierna. Eh, ¿qué le pasa? Shot square. Ah, que se estaba llevando su pierna. Sí, ya tengo la pierna. Ya tengo la pierna. Que se la quería llevar el tío. A ver. Ya está. Ya te puedes poner el brazo y la pierna. Mucho mejor. No soy mortal después de todo. ¿Quién sabe? Soy una bruja. Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres decir? Oh, bruja. ¿Qué prefieras? Entonces, de cualquier manera no te preocupes. Por mí estaré bien. De verdad, chicos. Tengo muchos amigos en el mundo. Mi sibling. Para escapar de la prisión. Sí. De cualquier manera, olvido este favor. ¿Qué ha hecho por mí? Un libro de historia. Para cambiar el mundo. ¿Me quieres unir a mí? Oiga, vale. Si total es una bruja, no tiene nada que hacer. Ese es el espíritu. Sin embargo, necesitas hacerte fuerte. ¿Eh? ¿Y ahora nos movemos juntos? Para disparar. Eh, pero ¿por qué me pega? No seas tímido, dice. Ah, que la tengo que derrotar. Tengo que derrotar a la bruja. Es un combate. Mucho pequeño, tío. Vamos, gente. Te tengo que derrotar. Eso es. Toma. Eso ha estado bien. Sí. Un adulto. Ahora escucha. Soy muy vieja. No sé qué del poder. No te preocupes. Mira el váter. Estoy impresionado. Está mentira, mentira. Nada, parece guay. No te preocupes, dice. Y se mete dentro de la babosa. Qué paranoia, tío. La maga y la babosa. Y se está separando, ¿no? Coño. O sea, tiene poderes mágicos o algo. Como el alma de la bruja intervino con la babosa, divina equis de inmortalidad. Nunca podrá ser destruido. Juego salvado. ¿Esto qué es? Smoldering Crater. O sea, ahora mismo la babosa es inmortal porque la bruja se ha metido... Su espíritu se ha metido dentro de él, ¿no? Bueno, vaya a ti. ¿Estos son malos o son buenos? Mal, mal, Barry. Presiona saltar para hacer un doble salto. Bien, ¿esto qué es? Puedes cambiar los controles en el menú, o sea, en el menú, procesando opciones. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Woodland. Juego salvado. ¿Pero por qué se va a la ver? La berry, tío. Pues acaba de cosconciar. Doble salto para extra, no sé qué. Sí. No hace ni falta. Estos son pinchos. Se mueren solos. Esto no sé lo que es. No tengo que hacer doble salto, porque si no, no llego. Doble salto, que hay un bug. Le pego un mazazo al bug. Y el bug va afuera y las plumas no se pueden coger. Estos bloques se pueden romper. Pues ya está, rompemos los bloques y ha dado por salvo. A ver el bug. Le pegamos un castañazo al bug. Los dos viajes para afuera. Bien. Ni doble salto, ni nada. ¡Es perro! ¿Por qué me tengo que cargar a los perros, tío? Madre mía, hay una sieta ahí a los Wonder Boys. Sí. Es fuerte, eso es esqueleto. No me lo puedo cargar. Sí, eso es increíble, ese esqueleto. Empujarlo dentro de las espinas. Ya está, empujado ahí fuera. A ver. Despoin. ¡No! Bien, ese va afuera. Uy. Casi. A ver si salta. Le puedo empujar. Bueno, tienen el escudo fuerte, pero lo puedo empujar con las bolas de bala. Solo perderás salud mientras tú estés en tamaño pequeño. O sea, si estoy en tamaño pequeño, pido salud. Pero la baba del lavabosa es como... Como los anillos del sol, ni puede ser. Vale, se envalentó en el tío. ¡Puño, que viene! ¡Hostia, no! ¡Hazte grande, tío! ¡Corre! Bien, ya está. A ver, esto qué es. ¿Recuerda el doble salto? Para cuando estás en el aire. No sé qué. No sé qué. Tengo que ir por aquí. Pero los enemigos no me dan nada si me los cargo. Doble salto para saltar más. El triple salto. Uno, dos, tres. Y va recuperando otra vez las cosas. Ahí está la bruja. El camino termina... No por no sé qué. Grandes poderes mágicos. He sacado los corazones. Chinchilla. Impresionado. Bien, mentía. Sí. De acuerdo. Esa no es la razón. Cálmate. Pon mucho más, no sé qué. Gary. Lo tengo. Hacerte pequeño. All fire para prevenir. ¿Qué? ¿Qué? Ah, tengo que hacerme chiquitito. Es decir, presiono el botón de fuego. Me hago pequeño del toro. Lo dejo presionado y salto. Y puedo rebotar en los corazones. Y luego vuelvo a hacerme grande. Ya está. Lo tengo. Lo tengo. Forgotten Shrine. Shrine. Punto de control. Shrine. A ver, ¿y por aquí qué hay? ¿Esto qué hay? Por si... Durante muchos años. Rezar aquí. ¿Me sirve de algo? La chavala se monta el lactato. Oh, por favor. No se quede de ti mismo. El punto de tal. Tradiciones ancestrales. ¿Esto te ayudará? ¿No? Es aburrido. Sí. Una gran pila de roca. ¿Podemos pirar ya? Sí. A ver. Una babosa negra, tío. Oh. Bien. No sé lo que pasa ahora. ¿Algún tipo de privacidad? Winky, winky. Está insinuando algo. Mierda. Una babosa negra que dispara que te caga de fuerte. Sí que es dura la tía, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Dispara mucho más rápido que yo. No me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Ya está. Destruida. Tienes una pieza de esperanza. Uh. So. Pero que. Mis labios están sellados. Estaba hacer una babosa negra que me disparaba mucho más rápido que yo. Joder. Puta madre, tío. ¿Qué le pasa a este tío? El barrio está moviendo no sé qué. Me quiere mostrar algo. Sí, sí. Voy, voy. Voy, voy. Anda. Una barrio nueva. ¿Qué es? Barrio con cara. ¿Cómo ves? Hasta luego. Me ha puesto una cara con pelo. Una rana. La rana no hace nada. ¿Qué querés que te diga? Ya está. Arreglado. Algunas veces hacerse más grande es bueno. ¡No, tía! ¡Qué mago chico! ¡Uy! La rana no es necesario cargarse a los enemigos, tío. Mira. Puedes pasar de ellos como de la mierda. Mira. ¿Ve? No hace ni falta matarlos, tío. No hace ni falta matarlos. ¿Ve? Puedes pasar de ellos si quieres. Los enemigos no son necesarios de destruir. ¡Hortias! Este ya sigue. Este ya sí porque la barrera no me deja pasar. Ya está. Puedo salvado. ¿Alguna vez ser pequeño es mejor? Sí. Pues salta, salta. Arriba, arriba. Uh, cuidado. Espérate. Tengo que hacerme chiquitito. Salta, 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 salta. Salta. Y nos hacemos grandes y ya está. Vale, la rana esta sí hay que matarla porque si no no me deja pasar. Ya está. La rana se va al carajo. No me deja pasar va afuera. La zeta esta puedo mandarla a Pekín. No es necesario que me la cargue. Esta es así. A ver, rana afuera. Y seguimos por aquí. Hay un plátano bailón. Ah, el plátano bueno. Hola, soy yo, el Maranaman. ¿Está en una aventura? Sí, ¿puedo ir? Por favor, sí, Maranaman. Claro, vente. Oh, voy. No sé qué. Te seguiré hasta el final. Amigo, tal. Y se viene el Maranaman. Pues ya está. Tira plátano el Maranaman. Pero no hace falta que te los cargues. No es necesario. Joder. Que me quitan vida. Esto que es. El Pozo de la Muerte. Bueno, el Maranaman está ahí distraído con sus cosas. Pues yo me piro. A ver, tenemos que saltar por aquí. Pues el Maranaman se acaba de suicidar. Pues ya está. Acaba de suicidar. Se acaba de suicidar el Maranaman. A ver, doble salto. Doble salto. Espera. Mira. Bueno, pues triple salto. Que puñata. Hola. Hay alguien ahí. No te preocupes. Juego salvado. Ahora, ¿qué pasa? La entrada de la caverna. Que tío tiene muy mala cara, eh. Oh, está muy cerca de mí. Espera. No sé qué. Ah, que me quiere comer. Y dispara huesos, hijo de puta. No hay ningún tipo de snack. Oh, no. ¿Qué es esto? Un Michi... Nada. No sé qué. Lo sé, lo sé. Tú estás como... Soy un monstruo. Los rumores. Que se quería comer a la paposa, ¿sabes? A ver. Es su gran pasión. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Nada. No hay trato. Un cacho de excremento. Tenemos pelea. Tenemos pelea. No, por lo menos la maga viene. Hostia. Y le cierro la boca si no quieres absorber. Bien. Supe hueso, otra vez. Pero esto está tirado, ¿no? Bueno, no tanto. Porque puedo palmar. En ese tanto, puedo palmar. ¿Ya está? A tomar por saco. Perdóname, señor. Madre de todo. Mi vida y muerte. En la siguiente vida seré no sé qué. Mi destino está hecho. Con la tierra, no sé qué. Release mi. Y palmar, el bicho. Sale una bruja. Patético, ¿no? En la vida, no sé qué. No sé qué de los dioses. Sí. Sí. Pero puedo coger ya eso. Por supuesto. Vamos, chicos. Sígueme. Sí. Anda, se ha hecho azul. Spirit shot. Con triángulo. Ah, puedo cambiar. Si le doy a triángulo, puedo cambiar. Disparo normal. Disparo hacia arriba, triple. Pero para saltar sigue siendo lo mismo. Es decir, tengo que... Ahí estamos. Imagino que esa habilidad nueva servirá para algo. Banana Key y la cueva Banana. Ah, pero si está aquí. ¿No? Yo creía que había palmado. Oh, estás ahí. Tiene un castillo en la ventana. ¿Algún tipo de hechizo es esto? Sí. Algunas veces es más fácil de solución que el trickle. Mi nombre es Banana Man. Bienvenido al... Pinar de la demo. Por favor, toma tu momento para Marvel el tamaño de mi ventana. ¿Eh? Es muy grande. Es enorme. Pintada a mano. Es seguro que tiene muchas preguntas. Toda la historia necesita un villano. El Banana Man. El verdadero jefe final. ¿Qué? Espera un minuto. ¿Qué? No. Es verdad. Pero... Honor Sextran. Sí. El final de la verdad. El último secreto de los secretos. Sí. Llegado loco. Te estás llamando por teléfono. No tienes una Oculus Ria ahí. Lo siento. ¿Te volás? Sí. Soy Banana. Lo siento. ¿Qué quieres decir? ¿Te aseguró? Sí. Está aquí. Pero esperando el Butter Bread. ¿Ridiculous Indie? Sí. ¿Otal? ¿Lasos? ¿Cuernos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás diciendo? Sí. Sí, señor. Por ahora, besos y abrazos. Y le cuelga. Mis amigos están asustados porque no son totalmente honestos contigo. De hecho, esto no es un teléfono. Solo una banana. Y se mueve la banana. Y se la come. No te preocupes. Soy vegano. Eso está bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahora dónde vas? Coño, se ha convertido en banana la maga. Por supuesto. El mago es también una banana. Brillante. Amazing. Brillante. Guau, no sé qué. Tomar banana. Solo una banana. ¿Tú eres solo una banana? No. ¿No? Ahí sí. Las naranjas son peor. Las odio mucho. Pero mejor una naranja no sé qué. Dios, nos tenemos que pelear con el señor banana. ¿En serio? Banana bronza. Banana bonanza, dice el pavo. Bueno, nos ponemos la magia nueva. Bien. Mucho que hagas, cabriola, tío. Un segundo. Mi banana. ¿Qué viene? Joder. Tengo 99 problemas. Si comes el tío banana, se recupera la salud del pavo. Ya están listos. Bien, Guau, parece que me has derrotado. Solo ha sido el primer intento. Muy impresionante. Mighty banana. Bananas. Sí. Es importante por el corazón de una banana. Sí, lo siento. Total. Piensa, piensa. Qué manzana. ¿Qué dice? La manzana, el pavo este. Porque sigo pequeñito, tío. No me puedo mover. Clear time. Gracias por jugar, Weasley. Ahora. Live here to Weasley. O sea, ¿se ha acabado la demo? ¿Dónde estoy? A ver, se está liando una traca del coperine. A ver, le doy a continuar. Le damos a quitar al título. Sí. Sí. Quitar al título. ¿Me está diciendo que ya no hay nada más? A ver, si le doy aquí, le doy a continuar. Le doy a nuevo juego. ¿Qué pasa? Nuevo juego. Banana Cave. Slot 2. En arcade mode. Voy a poner en arcade mode. A ver si es diferente. No, 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 no. Pues tiene pinta de que no, ¿eh? O sea, me está diciendo que esto es lo mismo, pero sin modo historia. Es decir, rollo arcade y ya está. El Valle de las Berries. ¿Pero hay algo diferente o no hay nada diferente? No. Esto es igual. Solo que sin el modo historia. O lo que sea, a lo menos hay algo diferente. No sé, presiona al cuadrado. Círculo. No sé, vamos a avanzar un poco. En el modo historia. Es decir, puedo llamar a la tía esta. Está encantada, voy a saber que se quede la razón. O sea, hay que hacer lo mismo, solo que sin modo historia. Es como más rápido, sin tanto diálogo, sin tantas cosas, me parece a mí. A ver. Me tiene pinta de que sí. A ver. Eres inmortal y puedes respawnear. Sí. A ver. Tiro para acá. Pable sarto. ¿Pero hay algún nivel nuevo o algo que se me haya pasado o alguna cosa o qué? ¿Pero por qué huirán de mí las Berries, tío? No lo entiendo. Si son colegas... No sé por qué huirán de mí. ¿Pero que pasas a speedrun o qué aquí? Porque las cajas me dan igual. Los enemigos también. Es que en teoría los enemigos deberían estar para que te entorpezca en el camino. Pero si te los puedes pasar por el forro, es chorrada cargártelo. Te he marcado aquí un speedrun ya todo por saco, tío. Tío, mira. Vale, los enemigos no hacen nada. Voy a pegar aquí un doble salto. Desde aquí. ¿Ya está? ¿No llego ahí arriba? Sí, sí llego. Vale, gal. Y no he matado prácticamente a nadie. Te estoy marcando un speedrun aquí de puta madre. Te dice... Te saca los corazones directamente para que hagas lo que tienes que hacer y ya está. Sin historia. ¿Ves? Ya está. Forgotten string. A ver si es algo diferente, tío. Se me haya pasado algo. La estatua a paso porque ya le he dado. Además ni sale. Para que le dé. Porque no es modo historia. Sale la babosa esta. Cuidado. No la dejo ni respirar al bicho. Pues ya está. Piesa de esperanza. Pues ya está. Antes me damos un montón de problemas. Ya no. La rana esta... Si salta, paso. A ver. Salta, salta. Hasta grande. Y ya está. No hace falta hacer nada, tío. Los enemigos son... No hace falta hacer nada con ellos. Simplemente los pasas y ya está. No hacen nada los enemigos, tío. ¿Ves? Este ya es diferente. A no ser que pase por encima. Hasta lo puedo buguear, ¿sabes? Lo buguea y pasa por encima. Madre mía, me estoy marcando un speedrun aquí de puta madre. ¿Ves? No hace falta cargarse a nadie. No hace falta. El señor banana. El señor banana al final es el boss del juego. Ya está. Me he cargado a ese bicho sin querer. ¿Cómo? Entonces, hasta esto es siempre lo mismo. Entonces, no. No cambia nada. Os tiene que pintar de que no. De que no cambia nada. Pues vale, Charper. A ver si es que la hemos dejado por aquí. La verdad es que este juego del mago y la babosa. La verdad es que está bastante chulo. La demo está bastante bien. Y como cuando salga el juego completo, pues ya veremos si le damos caña o no. Yo no sé lo que habrá parecido, Charper. Si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, la hemos dejado por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.